Héroes de la patria y hoy cuando se celebró... En un momento histórico cuando se conmemoran los 200 años de independencia de Colombia, se celebró la cumbre de gobernadores Bicentenario por la Niñez, en la que el presidente Iván Duque ratificó su solicitud de trabajar con los entes de control para que haya cadena perpetua para los violadores de niños y niñas. Y por eso hoy acá ante ustedes, apreciados gobernadores, ratifico que nuestro gobierno va a trabajar con toda su fuerza con el apoyo de todas las instituciones para que tengamos la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en nuestro país. En este encuentro convocado por la Federación Nacional de Departamentos, el gobierno nacional y los 32 gobernadores firmaron un pacto por la niñez. Sin duda condenamos todos los actos de violencia física, psicológica que han utilizado contra nuestros infantes. Pareciese que este fenómeno se multiplica cada vez más y lo que sí queremos es hacer un alto en el camino. Acompañamos las propuestas del gobierno nacional en esta materia, inclusive en tramitar legislativamente la pena de muerte a abusadores sexuales de niños y niñas. Es muy importante que en este pacto por la niñez nosotros estemos aquí y que todos los gobernadores nos hayamos comprometido a formar este pacto y que nosotros entendamos que la niñez es el presente que tenemos. Es el presente que hoy nosotros debemos darle la relevancia que se necesita y que entendamos que los gobernantes actuales y los que vienen pueden seguir apostando a una niñez que requiere de un futuro mejor. Estamos entonces en esta cumbre avanzando en los temas de infancia, niñez y adolescencia y en un gran pacto para trabajar por los niños que son nuestras generaciones y para que efectivamente no se vulneren sus derechos dado que los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes prevalecen sobre los demás derechos establecidos en la Constitución. El presidente Iván Duque junto con los mandatarios departamentales cierran cumbre bicentenario y conmemoran los 200 años de independencia de Colombia reafirmándole a los niños el compromiso de su protección y la lucha de sus derechos.